De otra parte, en una auditoría regular, la Contraloría de Bucaramanga encontró un presunto daño fiscal por un poco más de 190 millones de pesos en el contrato para la siembra de prado japonés en Bucaramanga. Saludamos a esta hora a Carlos Cárdenas, quien nos cuenta precisamente cuáles son esos hallazgos o detalles que encontraron en esta investigación. Adelante. La Contraloría Municipal de Bucaramanga indicó que en la contratación del prado japonés para Bucaramanga hizo falta planeación y estudios técnicos. Se ha instalado solo el 8% y ya en su inmensa mayoría registra daños por el sol. Del total contratado, solo el 8% del prado japonés ha sido sembrado. La Alcaldía de Bucaramanga adelantó 200 millones de pesos y la Contraloría Municipal investiga un presunto daño fiscal por un poco más de 190 millones de pesos. A la fecha de noviembre de 2017, se encontró que la capacidad del proveedor que la contrató no era suficiente para el cumplimiento de los más de 53 mil metros cuadrados que debían ser instalados. Según una auditoría regular que hizo la Contraloría de Bucaramanga, al parecer no se realizaron los estudios técnicos para la siembra del prado japonés, pues ya registra daños por el sol. Sí, es claro, las presencias en las visitas técnicas que desarrolló la Contraloría, no solamente en este contrato, sino en lo que hemos desarrollado, desarrollamos durante el 2017, el prado japonés se quema. Son cinco presuntas irregularidades que encontró la Contraloría de Bucaramanga sobre el contrato para la siembra de prado japonés en Bucaramanga. Es importante destacar que fue un contrato que desarrolló la Alcaldía de Bucaramanga con la empresa municipal de aseo de MAP por casi 700 millones de pesos, de los cuales a diciembre del año anterior, cuando se cerró esta auditoría, no se encontraba justificación en lo referente al avance de este contrato y también en el presunto año fiscal por casi 193 millones de pesos. La Contraloría de Bucaramanga compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía para las respectivas investigaciones. Eso es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio.